Hola, ¿qué tal? Hemos comenzado los preparativos para el evento inmobiliario más importante del norte de México, el Regio Foro Inmobiliario en su edición virtual, en su edición número 25, una producción de Ampi Sección Monterrey. Como todos los años, el Regio Foro Inmobiliario ha sido una referencia obligada, es un punto de encuentro entre grandes exponentes y cientos de profesionales inmobiliarios. Nuestro foro se ha caracterizado por ser un evento de la mayor calidad, un lugar de intercambio de conocimientos, experiencias y bueno, pues es un evento de gran utilidad que no te puedes perder. Como sabemos, estamos viviendo momentos difíciles que nos afecta a todos como sociedad y nuestra comunidad inmobiliaria no es la excepción. Sin embargo, algo que nos ha caracterizado a nosotros en Ampi Monterrey es la resiliencia y el siempre estar preparados. Así es, Bella, es por eso que con mucho orgullo estamos organizando esta 25ª edición de este magno evento, bajo una modalidad completamente virtual y completamente en vivo, donde tendrás la oportunidad de asistir desde la comodidad de tu hogar, de tu oficina o donde quiera que te encuentres. Es muy sencillo, hay que entrar a la página oficial del Regio Foro Inmobiliario, que es www.regioforoinmobiliario.com, comprar tu boleto y registrarte y es todo. Estarás listo para poder entrar a estas grandes conferencias y este gran evento que hemos preparado para ti. Nos invitamos al Regio Foro Inmobiliario a llevarse a cabo este próximo 7 de octubre, donde contaremos con la presencia de grandes conferencistas internacionales especializados en temas inmobiliarios. Una transmisión completamente en vivo, en donde podremos disfrutar además salas de preguntas y respuestas y al finalizar cada conferencia, una prometedora sala de networking, donde podremos cerrar negocios. No te pierdas esta gran oportunidad que representa el 25º Regio Foro Inmobiliario Virtual de Ampi Monterrey 2021 para ti y para toda la comunidad inmobiliaria. ¡Te esperamos! Regio Foro Inmobiliario